Y el PSG que juega uno de los amistosos que tiene previstos para prepararse de cara a la serie de compromisos muy relevantes, algunos con títulos de por medio, aunque sobre todo pensando por supuesto en la Liga de Campeones, decíamos ese calendario de partidos amistosos en el cual tiene que buscar el punto óptimo de forma Thomas Tuchel para un equipo que teme estar oxidado después de mucha inactividad, después de que se interrumpiera la Liga Francesa. El rival de hoy, un rival ya de más entidad que los anteriores que luego recordaremos, hoy es triste como decía antes Luismi, ofrecida en el último partido, arranca el aniversario del club, plantado el galo en ese esquema del Celtic, lo intenta el PSG, bien fantástico el pase, va a encarar Mbappé, gol, si no lo veo no lo creo, primer minuto de partido, primera pelota que toca Mbappé, el pase majestuoso que recibe el 7 del conjunto parisino y no se lo piensa. Efectivamente. Corriendo por la banda Frimpón, haciéndose con el balón Leandro Paredes, intentaba hacer una... ...necesario en un equipo que combina en su línea oferta. Ahí no tenía muy claro hacia dónde iba el balón, Eduard estuvo a punto de llevar para de Europa, como rememoraba Luis Minojal, sino problemador al 100%, Di María, el fideo que no hace los espacios, eso sí, la pelota prácticamente ni la huele, qué pelota de Di María ahora metiendo para Mbappé, en el segundo palo, estaba esperado... ...camaleónico. Neymar, la llegada de Gueye, Gueye que iba ya muy forzado, perdió la pelota el Senegalés. Baccar, Leandro Paredes, deja pasar a Encham, picando el balón con... Le cuento una teoría, alguna vez ya la hemos comentado, vamos a ver esa pelota... ...o mal en esa salida, Kehrer, el centro de las últimas ligas francesas y el PSG se pasea, luego en el momento de la verdad en Liga... ...al fin y al cabo van a disputar los finales dentro de nada. Error de Marquis, se desdobla Taylor, le va a llegar la pelota a Taylor, Taylor, que mete el centro, pega en Ussi... ...el balón muy abierto en la frontal, solo enganchando la volea Olivia-Ancham... ...pues acciones de Scocis, de nuevo el córner, el balón tocado de Kambé, paso atrás y el Celtic se ha rehecho y ha cambiado el panorama y de qué manera... ...bicicleta en carrera, se lo piensa Eduard, se había metido ya... ...Mbappé, estaban aburridos, querían soltarse y lo están haciendo... ...la precisión... ...dentro de Mbappé, no ha llegado Icardi... ...es que los cuatro de arriba no ha bajado ninguno... ...o sea, el par... ...pacularidad, eh, de los puntazos... ...Christy... ...Christy se mete en el área... ...eh, Julian que le quiere contener el quiebro tremendo, qué buena... ...el mercado se va a mover... ...incluso en esta... ...tiene bastante jerarquía allá atrás... ...el ganteo... ...futbolístico que se produzca... ...conjunto... ...escocés... ...la segunda oportunidad... ...estaba pensando una maldad... ...no sé si ha quedado fuera del equipo precisamente para evitar... ...alguna gresca... ...gol... ...marca Neymar... ...la pelota no salió limpia, es cierto que pega en alguien... ...se vence Scott Bain... ...pero Neymar, que creo que... ...le guste o no guste a algunos... ...a él le encanta... ...meterse en ebullición... ...y que ahí tiene espacio... ...que llega desde atrás... ...quiere ayudar el senegalés... ...el pase de Neymar... ...sin éxito se va al suelo... ...Carlo McGregor tampoco recupera a Neymar... ...Fan... ...Pero ahora ha vuelto a la soldada... ...el mismo patrón... ...pero Neymar disfrutando... ...ahí lo vemos... ...vamos a ver que se encuentra con la pelota... ...Ikardien fuera de juego... ...remate Mbappé... ...Rasil su víctima predilecta... ...posición... ...casi de enganche por detrás de los delanteros... ...y además Neymar... ...vamos a ver si se produce el centro... ...no... ...el recorte... ...y ahora sí... ...el pase atrás... ...que ponía Thilo Kehrer... ...se enfada con el mundo... ...Greg Taylor... ...más interesante del... ...Celtic de Glasgow... ...Carrerón ahora por parte de Enchan... ...buena pelota... ...hacia Eduard... ...pero Eduard... ...bueno... ...Kylian Mbappé dejó pasar... ...otro balón de Neymar... ...San... ...ganar a los mejores... ...y al final... ...en el caso del reto de Paris... ...temeroso de que Neymar filtre un pase a sus espaldas... ...desde lejos... ...dos finales por delante... ...y porque... ...no tardando Malta pueden hacerlo... ...el balón bien toqueado... ...el remote... ...al palo de Christopher Ayer... ...que buena pelota... ...ha puesto Ryan Christie... ...otra vez... ...buscando en el juego aéreo... ...hacer daño... ...el cual... ...la acción hubiese acabado en vanidad... ...eh... ...me refiero en un partido con Vard... ...delante Mbappé... ...tocó un defensa... ...le cae Neymar... ...Neymar... ...sin 20 al regate... ...Liga francesa... ...se enfrenta a menudo... ...contra rivales... ...a los que sabe que... ...en tierras hermanas... ...rebontó el Paris Saint Germain... ...con un 2 a 0... ...goles de... ...Tenglador... ...Yunussi... ...que cae... ...el Junussi reclamaba... ...incluso Eduard... ...el Sassadol fue el mejor partido del curso... ...por parte de los parisinos... ...fue... ...balones en esa zona... ...una zona absolutamente inocua... ...el Junussi... ...no hay falta de Di María... ...ahí se equivocó... ...Carlo Magrégor... ...dejando correr la pelota... ...acabó perdiéndola... ...Paredes... ...competitivo que se estaba mostrando... ...el brasileño con... ...con sus regates... ...entra dentro del área... ...el centro de Kurzawa... ...no ha llegado Sarabia... ...pero si desde atrás... ...para marcar el tercero... ...Ander Herrera... ...que viene enganchado la pelota... ...el futbolista español... ...el tanto de Ander Herrera... ...y... ...me parece que da igual... ...metiéndose en el área... ...llegando Muinga... ...con peligro... ...estaba en boca de gol... ...Chupo Motin... ...se ha hecho daño... ...para lanzar el saque de esquina... ...el balón de Sarabia... ...y arriba está Muinga... ...y Chupo Motin... ...de rematar... ...Muinga... ...llegó el disparo... ...de Berratti... ...y ahí ha resbalado... ...Kursawa... ...Sanko Bain... ...que parece que... ...Dentro de Kurzawa... ...del campo... ...aceleró Draxler... ...el balón peligroso... ...a un alto nivel, eh... ...Dagba... ...en fuera de juego... ...Ryan Christie... ...con el Junussi Eduard... ...en ataque... ...disparo alto... ...de Chupo Motin... ...historico... ...Adison Cavani... ...200 goles... ...el tercero... ...de ese primer... ...paso serio... ...contundente... ...entre las muchas rarezas... ...que se está ofreciendo... ...esta nueva situación... ...está el que... ...Sarabia... ...rompe con facilidad... ...ayer... ...un rancotirado... ...ele sabe decir muy bien... ...su víctima... ...en lo que amagó... ...mandó al suelo a Berratti... ...cesión... ...al menos lo parecía... ...de Ander Herrera... ...de los mejores... ...laterales jóvenes... ...de la mitad de década... ...en todas las ligas... ...desde 2012... ...se dijo que... ...que muchas gracias... ...por los solicos prestados... ...pero lógicamente... ...es que ya son tan... ...abriéndose la banda... ...para Colin Dagba... ...centro de Dagba... ...que amenazan a sus equipos... ...y dice que es un... ...que es un gran problema... ...porque al fin y al cabo... ...les están dando la oportunidad... ...y... ...apoyado... ...y a Julian Draxler... ...de asomar Draxler a Kurzawa... ...centro a Kurzawa... ...una variante... ...y vemos a Forres... ...al recién incorporado... ...el centro que no es bueno para... ...en Jun... ...pero pierde el esférico... ...Berratti... ...Berratti hacia Sarabia... ...que gol... ...Pablo Sarabia... ...Berratti le pone un buen balón... ...pero es que lo mejora... ...lo perfecciona Pablo Sarabia... ...el cuarto del Paris Saint Germain... ...que se está acostumbrando... ...hostilidades, ¿no? ...creo que ha habido un cambio más... ...y las filas... ...el holandés... ...pase por dentro... ...intentando hacer... ...que Neil Lennon... ...no creo que esté pensando... ...en ganar el partido... ...el francés... ...mandando un balón... ...larguísimo para... ...Grex... ...pero es que... ...todo lo que hace... ...lo hace... ...el área rival... ...centro de... ...no olvidemos que es el principal candidato... ...a sustituir al... ...sancionado Di María... ...el rival... ...Dragsler... ...qué balón le ha puesto... ...Dragsler... ...a Chupo Motti... ...pues... ...pues... ...ponente... ...creo que... ...porado para Rogic... ...este juega con Forrest... ...primera intervención... ...libertad total... ...para los dos técnicos... ...gol y va a entrar... ...corner para los escoceses... ...pone el balón atrás... ...lo recibe Berratti... ...Berratti que intentó... ...no llegó... ...se ha llevado la pelota... ...Rogic... ...lo Sarabia... ...desvía ahí... ...forzado... ...Cris... ...el centro le puede servir a Sarabia... ...tenía que golpear con la derecha... ...no le quedaba otra opción... ...le quitó... ...el balón... ...Sarabia... ...Dragsler... ...Dragsler... ...Centro... ...Dragsler... ...Catria... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.